Pero yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo y yo pero dedican a los weones que creen que su postura es la única valida y que no puede existir ninguna otra. Yo no quiero encargar, tú y yo no te caigan No hay caridad para vencer, no van a bailar No hay que tener un alí, no hay que tener un alí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!